Agradecele siempre con el talento que él te ha brindado, no lo olvides Todo comienza por un sí asimilado por ti mismo y también aceptado por tu mente Desafiante que no se dejará vencer porque para él no existe el imposible de hacer Recuerda que a cada uno Dios nos dio un don para saber aprovechar aquí en la tierra Pero recuerda que este don es para especialmente servirlo Por eso acuérdate en cada instante realizar con exactitud lo que nos enseñó para el bien Solamente recuerda que tu mente está programado por él Si él y Dios siempre te acompañarán, no existe la suerte, solo el éxito por siempre Cuántas cosas nos olvidamos algunas veces de hacer, de realizar Y algunas veces nos ponemos a meditar luego que no la hicimos Simplemente hay que sacarlas del corazón y no dejarnos guardado todo lo que sentimos por este mundo Y empieza desde este momento a meditar las cuantas cosas buenas que te falta realizar Y verás comiendo Su única comida que come a diario es arroz solo Arroz solo comen porque realmente es tanta la pobreza de estas personas Que no tienen para comprar un atuncito, medio kilito de pollo Y realmente hay personas que tienen gran corazón, les traen su atuncito, su lechecita Porque no tienen, si le gusta usted el atun con como se llama, con arroncito Con todo le gusta Se acuerda cuando me decía que usted nomás comía arroz con lengua No, no, ahorita ya va a tener para comer Porque decía que comía su arrocito con lengua porque no tenía Un refrán Un refrán Tú te dice una muchacha, yo con usted comes arroz, yo como arroz con lengua Arroz con lengua ¿Cuál es su nombre? Julio Zopata Julio Zopata, ¿cuántos años de edad tiene? Yo tengo 74 años 74 años Sí, 74, mi señora tiene 85 Muy bien, ¿y su señora está ahorita postrada? Sí, está bien postrada, todo lo que come lo devuelve, lo vomita Y eso es lo que yo tengo pensión pues de ella, a veces no duermo pensando en ella Porque todo lo que come lo devuelve, lo devuelve, lo vomita No le consiente nada el estómago, está postrada pobrecita yo La suerte de la puta Es la pena de ver a mi esposa, que no se me ha querido tantísimo Y ver a ti, ver a ti, para mí ha sido una buena persona mi señora, por eso yo la cuido Yo aquí la veo hasta lucha, hasta que Dios me quite la vida No la dejaré Yo más de ella Por eso yo a veces me quita el sueño pensando en ella Pero en esta ocasión, su amor grande que le tiene su esposa a Dios, lo ha cogido, lo ha tomado Sí ¿Qué opina de estos jóvenes que han venido a ayudarlos? Estos jóvenes que han venido a ayudar, les agradezco que Dios los bendiga Que todo lo que, su trabajito, que propede Porque están haciendo una caridad con una gente pobre que lo necesita Y yo les agradezco que Dios, si no les pago, Dios les pagará Dios, Cristo Jesús, les pagará a ellos, porque ellos son compadecidos con la gente pobre Hay muchos jóvenes y padres de familia que van a ver este reportaje, este pequeño reportaje Sí ¿Qué les pediría a ellos? Yo les pediría pues que más o menos que así ayuden a la gente pobre Que Dios los ayudará con su voluntad, su cariño, que Dios Y Dios los ayudará Por eso yo les ruego a estos jovencitos que salgan, que prosperen Que Dios los ayude con lo que están haciendo con la gente pobre ¿Qué le dirían sus palabras de buen corazón al consejero regional? Al consejero regional le agradezco que Dios los lumine por buen camino Y le den más inteligencia, le den una inteligencia única Porque está haciendo él con la gente pobre Y él prácticamente me está ayudando a mí Porque él, a mi esposa, le ha puesto doctora Y el consejero regional le agradezco que Dios los bendiga Y lo ayude y los lumine por buen camino El doctorcito te ha puesto, doctor, para que te curen El doctorcito que está aquí, ve Ahí está El doctor, eh El doctorcito El doctorcito Sí Él me ha puesto doctor Sí Él te ha puesto Ya Entonces, se va a ir usted derechito al cielo ¡Gloria! 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 ¡Gloria!